El mundo está cambiando. Estamos viviendo una revolución impulsada por un movimiento que en la Argentina tiene una potencia particular. El feminismo. En las calles, los trabajos, las universidades, en las escuelas y en las casas, las mujeres dicen basta. En este programa indagamos acerca de las transformaciones más importantes que se están produciendo. También queremos ofrecer herramientas para que nosotros, los varones, revisemos y modifiquemos algunos de nuestros comportamientos. Empezamos a vivir en una sociedad más igualitaria y ya no hay vuelta atrás. La voz de las mujeres se escucha cada vez más fuerte. ¡Abriendo camino! ¡Estamos acá! ¡Abriendo camino! ¡Abriendo camino! ¡Estamos acá! Es fundamental que chicas y chicos tengan acceso a información sobre salud sexual y reproductiva como una necesidad de tener una información básica para que puedan ejercer sus derechos. Incluso ahí, donde hiciste todo lo que tenías que hacer para prevenir la cantidad de abortos, vas a tener situaciones en las que las mujeres van a optar por el aborto habiendo, digamos, tenido educación, prevención y eventualmente acceso a la anticoncepción. A mí, o sea, mi momento así del feminismo, o sea, mi momento ese que te cabe la ficha, fue el día que asocié que si no tenés para comprarte tampones y toallitas vas a dejar de ir a la escuela. Declaré públicamente en la televisión que había abortado y entonces lo hice en el 2011 y en ese momento recibí un llamado telefónico que decía mataste a tu bebé, vamos a matar a tus hijos. Soy oficial de policía y a mí me han formado para perseguir un delito, me han enseñado qué dice de aborto en el código penal, pero nunca me han informado, por ejemplo, por qué una mujer llegaba a esa situación. Mabel Bianco es médica y militante feminista. En 1989 creó FAME, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. ¿Por qué es importante que en la Argentina se aplique a lo que ya existe, que es la Ley de Educación Sexual Integral? Porque es fundamental que chicas y chicos, desde su escolarización, desde el inicial hasta el lugar que lleguen, si llegan a la universidad tendrían que seguir en la universidad, tengan acceso a información sobre salud sexual y reproductiva como una necesidad de tener una información básica para que puedan ejercer sus derechos. ¿Todos los padres están capacitados para brindarle una educación sexual necesaria a sus hijos e hijas? Si uno está siempre con alguien como tus padres o tu familia, que supuestamente lo que está haciendo es cuidándote de todo y no tenés posibilidad de aprender a caminar o andar en la vida, andar digo, interactuar con otro, que te encontrás con uno que es una mala persona, otra que es una buena persona y que después de repente no sabés, vos no aprendés. Paola Vergallo es abogada. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Colombia y otra en Investigación Sociojurídica por la Universidad de Stanford. Recientemente se intentó y finalmente se consiguió un despacho de comisión para que en el Congreso se trate un proyecto de ampliación de la Ley de Educación Sexual y Reproductiva. Quienes se oponen, lo que sostienen como uno de los argumentos es que el Estado no se puede meter, y cito, con mis hijos. ¿Qué podemos responder a esto? Bueno, nuestros hijos e hijas tienen derechos, que están también reconocidos en la Constitución y los tratados de derechos humanos. Para poder convertirse en personas autónomas, que gocen efectivamente de esos derechos, tenemos que ayudarlos en la etapa de su desarrollo, desarrollar su autonomía. Lo que tienen ahora es una autonomía progresiva, una capacidad para la autonomía. Y el Estado se mete en muchas dimensiones de la vida de nuestros hijos e hijas para que todos contribuyamos al desarrollo de esa autonomía. Por eso, por ejemplo, exigen que estudien matemáticas y exigen que estudien historia argentina. Y nosotros no podríamos oponernos a que nuestros hijos estudiaran historia argentina o matemáticas porque no tenemos un derecho sobre ellos, una posesión, un derecho de propiedad sobre ellos. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su cuerpo con libertad, confianza y seguridad. Por eso, una de las demandas más importantes del feminismo es el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Los primeros antecedentes de este reclamo nos llevan a 1916. Margaret Sanger, una enfermera que militaba por la prevención del embarazo, abrió la primera clínica de planificación familiar de Estados Unidos. Estuvo presa, pero nada la detuvo. Y en 1921, fundó la Liga Americana para el Control de la Natalidad. 50 años después, un colectivo de mujeres publicó un libro fundacional del movimiento feminista. Nuestros cuerpos, nosotras mismas. En la misma época, Simone de Beauvoir redactó en Francia un manifiesto a favor del aborto legal. Lo firmaron más de 300 mujeres que revelaron haber interrumpido sus embarazos. Esta declaración causó mucho revuelo porque constituía un acto de desobediencia civil. Sin embargo, cuatro años más tarde, se aprobó en ese país la legalización del aborto. En Argentina, la lucha por el aborto legal lleva muchos años. En 2018, después de un largo proceso de debates a favor y en contra, un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo logró media sanción en diputados, pero fue rechazado por el Senado. La ley que rige en la actualidad tiene más de 90 años. Establece que el aborto no es delito solo en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer gestante. Sin embargo, varias provincias no adhieren al protocolo de abortos no punibles. Por eso, la posibilidad de interrumpir el embarazo no está garantizada ni siquiera en los casos en los que la ley lo permite. Otro tema importante, relacionado a los derechos sexuales y reproductivos, es el de la educación sexual. En nuestro país, hace 12 años que se sancionó por ley el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Establece que los y las estudiantes de todos los niveles tienen el derecho a recibir información científica que les permita ejercer con libertad y responsabilidad su vida sexual. Sin embargo, aún no se aplica de forma regular en todas las escuelas del país. Desde el año 1992 se habían presentado cuatro proyectos previos que murieron en el Senado y después, bueno, en el 2002 se aprobó en diputados y cuando llegó al Senado, por suerte, como ya teníamos en Senado una representación donde las mujeres estaba la cuota femenina, que antes no estaba, entonces, bueno, se consiguió superar. Allí no se pudo poner la educación sexual en todas las escuelas. Entonces, la negociación que hicieron las y los diputados en ese momento fue decir, bueno, ahora vamos a ponerlo solamente en las escuelas públicas. Pero las escuelas públicas en nuestro país son hasta un poquito menos del 50%. Entonces, nos quedaba una población muy grande por fuera de esto, que son las escuelas privadas, de las cuales hay muchas confesionales y hay otras que no. Entonces, teníamos que llegar a eso. Y, por suerte, en el 2006 se presentó esta ley y esta ley fue aprobada y entonces dejó sin efecto aquello de la ley de salud sexual y reproductiva que era solamente para las escuelas públicas. ¿Cuál importante te parece que es que se aplique la ley de educación sexual integral para, por ejemplo, prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres? Bueno, la educación sexual integral, uno de los pilares que tiene es ese, enseñar la igualdad, enseñar que ambos somos diferentes, claro, pero somos iguales en posibilidades, en derechos, en que no se puede discriminar, en que no hay derecho a que te impongan porque sos de un sexo, porque sos de un color o porque sos de un tamaño o porque sos de un género, que te impongan lo que el otro quiere o los otros quieren. Bueno, esto que es tan elemental, esto es el fundamento de la educación sexual integral. Pero todos, ¿qué piensan? La genitalidad. Yo creo que están proyectando su idea fija, ¿viste? LAS NOVAS LAS NOVAS LAS NOVAS LAS NOVAS LAS NOVAS Eigenlijk is verliefdheid dat kinderen of grote mensen op elkaar verliefd worden. Ja, een soort van vlinders in je buik of zo. Je wordt helemaal warm van binnen en je voelt tintelingen. De quiénes se oponen a la Ley de Educación Sexual Integral? Son grupos, muchas veces, que coinciden con grupos religiosos. Yo no digo que todos, pero sí grupos de la Iglesia Católica. Pero la novedad que tenemos ahora, que empezó a aparecer desde hace unos años, es que con el crecimiento de las nuevas iglesias evangélicas o episcopales, como se llaman, ellas están adquiriendo mucha fuerza y ellas se están oponiendo. En Brasil ha ocurrido algo que se viene para aquí y que me parece muy peligroso. La bancada evangélica. La bancada evangélica es una bancada que son diputados o senadores que entran por distintos partidos, yo diría que se infiltran en los partidos, porque no tienen la ideología necesaria de los partidos, se infiltran en los partidos y llegan a los cargos y ahí crean la bancada. ¿Qué pasa en el derecho cuando dentro de un marco legal se introducen creencias personales o creencias fuertemente arraigadas en una conciencia religiosa? Yo creo que lo que hay que diferenciar es el hecho de tener creencias, es una cuestión descriptiva que no puede ser eliminada. Incluso el humanismo, el ateísmo, el agnotismo también tiene una visión sobre el tema. Con lo cual ese no es el problema. El problema es trasladar, hacer de esas creencias un argumento o confundir la creencia individual con lo que es una razón pública. Usar las creencias para justificar la toma de decisiones públicas, políticas, legislativas, que tienen que representar a una comunidad que es diversa, plural, donde hay personas con distintas creencias y personas que rechazan las creencias, como pueden ser los ateos, los agnósticos. La idea de la razón pública es una razón que puede ser aceptada por el otro con independencia de las creencias del otro. Es el punto de encuentro donde separamos esa motivación individual y transformamos esa motivación individual en un argumento que pueda ser aceptado por el otro y donde además podamos representar a la diversidad y la pluralidad de la comunidad en la que vivimos. La perspectiva de la inclusión de las creencias del otro La perspectiva de la inclusión De la inclusión ¿Tenemos un problema en la Argentina con la maternidad adolescente no planificada? El embarazo en la adolescencia en este país es de larga data y si bien al principio no parecía, hay que pensar que en los últimos 20 años fue subiendo, subiendo despacito pero lo que empezó a llamar la atención es que hace más o menos unos 10 años, un poquito menos lo que va creciendo es en las menores de 15 años y eso es lo que más nos preocupa, porque esas son nenas, bueno ahora tenemos de 9, de 10 años Y hay como abuso, ¿no? Directamente Ahí estamos hablando de abuso, no ha habido consentimiento Y son niñas que si no dejaron la escuela ya, la van a dejar en cuanto queden embarazadas Son niñas que cuando piden una interrupción, ellas o sus mamás piden una interrupción del embarazo les dicen que no, cuando la ley las estaría protegiendo porque si es un abuso las está protegiendo, es una violación Son niñas que van a tener que salir a trabajar tempranamente porque hay que mantener a ese chico, van a tener peores salarios y así cerramos que van a perpetuar o ser pobres o ser más pobres que sus propias familias Paola, ¿qué observamos en los países donde se ha legislado la despenalización y la legalización del aborto? Bueno, hay dos grupos de países que diferenciar Los países en los que se legalizó en los años 70 La primera gran ola en Occidente y los que se legalizó más recientemente como Uruguay, la Ciudad de México Datos más cercanos En todos los que se ve, pero con más contundencia en la primera ola porque tenemos datos hace más tiempo es que lo que hay primero es una subida de la cantidad de abortos Esto se explica más bien porque puede ser que tenías un dato clandestino No estabas pudiendo registrarlo, entonces no sabés si hacer una subida real Lo que sucede en todos estos países, pero de Estados Unidos a Italia que llevan ya décadas de haber legalizado el aborto es que con el tiempo, después de esa primera subida se estaciona y tiende a bajar Por lo general lo que se observa es que este tipo de legislaciones no avanzan de manera aislada sino en conjunto con otras legislaciones que tienen que ver con la salud reproductiva y la educación sexual Exacto, el compromiso serio tiene que ser siempre con la prevención del aborto al que llegás cuando hiciste todo bien e incluso, digamos, como política pública tenés que dejar abierta la posibilidad de que las mujeres tengan que optar por el aborto Y esto es importante resaltar que pasa en todos los países O sea, pasa en Suecia, donde se hace educación sexual hace más de 50, 60 años y en los países que te estaba mencionando donde también hay un compromiso con la educación sexual y el acceso a la anticoncepción con un menú amplio de opciones, etcétera desde hace muchas décadas Entonces, incluso ahí donde hiciste todo lo que tenías que hacer para prevenir la cantidad de abortos vas a tener situaciones en las que las mujeres van a optar por el aborto habiendo, digamos, tenido educación, prevención y eventualmente acceso a la anticoncepción ¿Por qué te parece importante que en la Argentina haya una legislación más amplia en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, primero porque la Argentina desde hace añares venimos estudiando que no mejora los índices ha tenido un lugar que es como un piso que no puede perforar para bajar la mortalidad materna y si la mortalidad materna está vinculada a todo lo que es el embarazo, parto puerperio nosotros tenemos muy buenos profesionales acceso a servicios mejor que muchos otros países de la región y próximos ¿Por qué no la bajamos? No la bajamos por eso por el aborto inseguro El derecho argentino y las normas de la constitución y los tratados de derechos humanos nos dan un menú de opciones sobre cómo regular el aborto lo que está claro, lo que me parece que deberíamos estar todos de acuerdo es que excluyen algunas opciones La opción que claramente está excluida es la de penalizar totalmente el aborto cosa que no hacemos hoy porque desde 1991 ya tenemos unas excepciones y lo que sí está abierto al debate democrático es cómo usar la modulación que te permiten las herramientas del derecho penal la regulación del sistema de salud el derecho administrativo sanitario para regular opciones liberalizadoras ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Me gusta siempre buscar el origen de las canciones y hoy les voy a contar la historia detrás de uno de los tangos más famosos del mundo El tango es Naranjo en Flor y es de Homero y Virgilio Expósito Dos hombres están bebiendo uno empieza a desmigajar una historia uno es poeta el otro es borracho y comienza a escribir esta historia el poeta torturado el borracho le dice que se portó muy mal con una mujer una adolescente que la había tratado de seducir y que al fracasar en la conquista se había abalanzado sobre ella tratando de poseerla de esa violación hubo un embarazo y esa mujer que tenía solo 14 años hizo un aborto y se murió ¿Aquellos que están en contra de la despenalización y legalización lo que están haciendo es protegiendo una vida? ¿O crees que en realidad detrás de esa penalización hay también un factor de la cultura patriarcal que apunta a penar la voluntad o la decisión de las mujeres? Yo creo que en toda legislación muy restrictiva de la libertad de las personas de la libertad de las mujeres en este caso hay una tradición de control sobre la libertad, la autonomía la autonomía reproductiva en este caso además a esta altura lo que sucede es que incluso si de buena fe las personas creen que usando el derecho penal se puede proteger de alguna manera la vida en gestación solo están desinformadas porque la evidencia muestra en todas partes que donde se usa el derecho penal no se elimina el aborto clandestino lo cual no elimina los riesgos que quieren eliminarse sobre la protección de la vida gestacional y además castiga a las mujeres que se someten al aborto clandestino y dejan su vida en ese proceso Soy Luisa tengo 60 años y hace 40 años que aborté en ese momento hacía un año que había llegado de Mar del Plata vivía en Villaluro y estudiaba teatro en Palermo me acuerdo que esa noche nos demorábamos en la clase y llegué tarde a la parada del colectivo se acercó un chico muy simpático y desde su auto me dijo que ya no llegaban los colectivos a esa hora y se ofreció a llevarme me subí desvió su trayecto me llevó a los bosques de Palermo me tapó la boca me inmovilizó y me violó no pude hacer nada llamé a una amiga me llevó a su obstetra el obstetra me dijo que estaba embarazada estaba destruida no sabía qué hacer me pegaba trompadas en la panza una y otra vez llamé a mi mamá mi mamá vino me acuerdo que fuimos a ese lugar que era como una sala de dos ambientes en el que estaba lleno de chicas en la misma condición que yo entramos me dieron anestesia local sentí todo y me acuerdo que en ese momento yo le dije al médico me violaron y el médico me miró y me dijo no importa no necesito saber me basta con saber que no elegí tenerlo todo salió bien ¿y qué se responde a una persona que afirma si todo bien la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo pero no tiene derecho a decidir sobre otra vida desde el punto de vista del derecho ¿qué se responde a eso? y lo que vemos aquí es un conflicto una tensión entre el interés que tiene el derecho y que tenemos todas, todos en proteger los derechos de las mujeres y la vida en gestacional en la primera etapa de ese desarrollo lo que hay ahí es una prevalencia una ponderación a favor de los derechos de las mujeres a medida que la vida en gestación va avanzando esa ponderación se va moderando se va modulando al punto tal que obviamente después del nacimiento vamos a considerar esa vida un derecho muy fuerte por eso vamos a penar el asesinato con agravantes eventualmente, etc. el hecho de que la pena de aborto sea muy inferior a la pena del homicidio y del infanticidio refleja eso que es un dato de cómo funciona el derecho una afirmación que usaban durante las discusiones en el Congreso quienes estaban en contra de ampliar derechos sostenían que el Código Civil defiende la vida desde la gestación y entonces, y por tanto el aborto sería un asesinato sería un homicidio ¿qué se responde desde el punto de vista del derecho? bueno, lo primero es que el derecho usa distintos tipos de herramientas regulatorias las normas que regulan la vida y que tienen previsiones sobre cuándo comienza la vida en el Código Civil están ahí para darle efecto a la regulación civil sobre los temas con los que se mete la regulación civil entonces, la regulación civil no regula el aborto no tiene un castigo para el aborto la regulación civil regula por ejemplo las consecuencias de la herencia cuando la persona estaba embarazada muere y digamos los objetivos de la definición de una personalidad o una existencia vital antes del nacimiento tienen que ver con las consecuencias del derecho civil el enfoque es otro estar preocupado por definir la personalidad humana para los derechos civiles que tienen que ver con la existencia con la sucesión con la capacidad de representar a otro en la suscripción de un acuerdo hereditario otros objetivos y a las mujeres que directamente no quedaron embarazadas y no quieren llevar adelante ese embarazo ¿a qué las empujamos con la actual legislación? a que sean madres a la fuerza pero eso sí después dalo en adopción como si vos llevás un hijo adentro y no pasa nada es una cosa terrible es algo que es es lo que nosotros decimos la mujer incubadora las chicas sobre todo las mujeres más jóvenes y que tienen entonces menos capacidad de manejo sufren mucho porque quieren no tener el hijo pero sienten ese vínculo pero sienten ese vínculo y tienen entonces los sentimientos contradictorios es una forma de tortura para las mujeres entonces no hay derecho a esto los micromachismos son formas sutiles de violencia de género pequeños comentarios o actitudes a los que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que son machistas por ejemplo cuando se asume que toda mujer debe tener hijos ¿Por qué te parece importante que en la Argentina el día de mañana exista una ley que amplíe derechos y sea menos restrictiva en cuanto a el aborto? A mí me parece que el no haber aprobado la ley nos deja en ese estado de incertidumbre y de yo decía en el Congreso de anomia de anomia porque nos da la sensación de que todos somos intérpretes absolutos y limitados de lo que dice la ley y ese también es un problema y es un problema sobre esta norma y sobre cualquier otra es decir algunos entienden que la legislación hoy escrita en el Código Penal penaliza totalmente el aborto y otros entienden que lo liberaliza muchísimo y no hay ninguna institución que pueda mediar en ese espectro de interpretaciones bueno en algún sentido es rechazar el proyecto moderno de vivir bajo la ley como práctica de darnos razones aceptables y tener algunos criterios para seleccionar cuáles son mejores y cuáles no qué experiencias tienen aquellas mujeres que deciden llevar adelante una interrupción voluntaria del embarazo en la clandestinidad y cuáles son otros derechos sexuales y reproductivos por los que reclaman para responder a estas preguntas hoy vamos a conversar con tres mujeres ¿cómo se sintieron poniéndole el cuerpo y la cabeza también por supuesto todo a la despenalización y la legalización del aborto? no, no sé no hay un sentimiento uniforme la verdad es que fue súper intenso fue inesperado también o sea de alguna manera nosotras desde Economía Feminista que es el colectivo en el que yo participo veníamos armando material sobre aborto diciendo como cómo es el escenario legal por qué no es anticonstitucional digamos brindando todos los argumentos para el debate pero sin pensar en un horizonte en el que ese debate fuera realmente efectivo entonces digamos eso estuvo bueno porque ya había como consolidado una línea argumental y teníamos información para brindar información que estaba circulando también yo soy comunicadora científica entonces a mí me gustó mucho y viví con mucha felicidad la demanda de información fidedigna pero bueno digamos también viví con mucha decepción no solo los resultados sino que no tenemos en general muchas oportunidades de ver a nuestros representantes de ver qué piensan de ver cómo hablan no sé somos pocas las personas que frecuentemente vemos los debates legislativos y realmente para mí fue un papelón argumentos de discriminación misoginia fue muy fuerte comparaciones con animales cosas que realmente fueron dolorosas de escuchar de ver y que yo creo que han generado también una crisis de representatividad ¿Marina? pienso sinceramente que las mujeres nos dimos cuenta a partir de este reclamo de nuestro derecho al aborto legal seguro y gratuito de que definitivamente tenemos que salir del lugar de víctimas y empoderarnos frente a lo que nosotras necesitamos como derechos y conseguirlos como victorias personales digo si el poder legislativo no está a la altura porque es anacrónico porque quedó de otro tiempo porque incluso no se puede esperar 24 meses más ni 12 ni 24 porque las mujeres nos morimos todos los días abortando clandestinamente y entonces por más que el ejecutivo no dé la orden y el legislativo no esté a la altura de poder brindar una ley que nos proteja entre nosotras debemos asumir la responsabilidad de protegernos y decir bueno no tenemos quien nos represente quien haga de esto una cuestión de salud pública y entonces nos otorgue el derecho y una ley que nos ampare y nos cuida todas por igual hagámoslo entre nosotras hagámoslo tengamos redes tengámosnos una para las otras y estemos gritando este grito social que algunos quieren hacer oídos sordos que es el del aborto legal seguro y gratuito como derecho universal porque es un derecho humano ¿Tere? el congreso no ha estado a la altura de lo que quiere la sociedad porque en todas las calles hay una marea verde que está pidiendo que se legalice el aborto y lo que decían ellas por ahí los discursos que es la sensación que yo también he tenido ahí adentro al escuchar a mis colegas que no sabían ni siquiera de qué era lo que se estaba debatiendo ahí en el congreso que he llegado a pensar que estaban que debatían si autorizamos o no el aborto como si fuera que esto no ocurre acá en Argentina y la verdad que por eso he sido contundente en mi discurso cuando decía que tenemos que hablar de derechos sexuales y reproductivos ¿Vos qué pensaste cuando escuchabas discursos de otros diputados o diputadas que no únicamente porque tenían otra posición sino porque la argumentación que daba no eran argumentos sino eran opiniones sin fundamentos Exactamente que no se han tomado porque tengo que ser sincera he estudiado el tema me he tomado el trabajo de ir a los debates y escuchar también porque todo sumaba y cosas que no las sabía y las he ido aprendiendo como he contado ahí en el recinto yo soy oficial de policía y a mí me han formado para perseguir un delito me han enseñado qué dice de aborto en el código penal pero nunca me han informado por ejemplo por qué una mujer llegaba a esa situación Cuando he tenido la experiencia tal vez el trabajo de campo en la comisaría recién he podido aprender por qué una mujer llega a esa circunstancia y así como eso que lo he aprendido cuando estaba trabajando muchas cosas las he aprendido ahora en el Congreso de la Nación con asesores o escuchando los distintos debates las ponencias en los dos meses que se ha debatido y creo que muchos de los diputados y senadores también ni siquiera se han tomado el trabajo de escuchar a la gente que sabe No sé si sería tan bondadosa en darles el beneficio de la ignorancia yo creo que hubo una intencionalidad clara de votar en contra del otorgamiento de derechos no sé si es porque no saben el no querer saber digo son personas con todas las herramientas para hacerlo y yo creo que hay operaciones racionales digamos que sentan una posición yo creo que hay personas a las que les conviene y que van en favor de un anquilosamiento de la misoginia en la sociedad Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada porque el profiláctico el virus del sida escúchenme el virus del sida doctora díganme si no es cierto atraviesa la porcelana yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas ¿qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿no le llevamos al veterinario a que aborte? lamentamos pero inmediatamente salimos a buscar a quien regalarle los perritos ¿sí? no sé de qué se burlan no sé si saben cómo vive un marsupial y cómo se reproduce pero acuérdense que los marsupiales terminan terminan su desarrollo fuera del seno materno yo me pregunto si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estarían prendidos a la teta de sus madres cuando llegue el momento del aborto sería tan fácil tomarlos y tirarlos a la basura como pretenden algunos dentro de este recinto yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto y es más voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo lo tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto o un niño por nacer ¿fueron agredidas ustedes por ejemplo por manifestar públicamente su posición a favor de la despenalización y legalización? no sé si levemente pero como por redes sociales no me pasó la verdad nada en la calle más que alguna mirada o algo así por redes sociales bueno igual ya hacía tiempo no sé me llegan fotos de fetos desmembrados como cosas por el estilo pero que es la vida como normal de las feministas por ahí de repente no sé esas semanas estuvo un poco más intenso igual no sé yo tengo como todas las redes sociales todas bloqueadas para que no me lleguen esos comentarios entonces tenés protección tengo protección sí me aíslo un poco a mí sí yo digo declaré públicamente en la televisión que había abortado y entonces lo hice en el 2011 y en ese momento recibí un llamado telefónico que decía mataste a tu bebé vamos a matar a tus hijos recibí muchos afiches y póster a través del facebook y una vez en un sobre abajo de mi casa que yo tengo una foto de una remera blanca que decía asesina y después sí mucho troll y mucho antiderecho por supuesto violentándome a través de las redes pero el más contundente que cada vez que lo cuento la gente se impresiona mucho cuando posteé una foto de mi familia tengo una familia tipo tengo un compañero y dos hijos abajo de esa foto que posteé en instagram uno me puso te falta uno muy violento te falta uno un marido entonces te falta uno hay todos re lindos todos hermosos pero te falta uno entonces digo hay mucha gente amiga que cada vez que voy a postear algo me ponen te falta uno digo en el sentido de que estoy un poco más evolucionada que ese registro de polarización ¿entendés? de pro vida antiderechos pienso que esa gente no es muy consciente y esto que te digo es cómplice de no querer ver una realidad que acontece es como el algo habrán hecho ¿entendés? cuando conté el aborto en la televisión no fue porque ay me voy a hacer famosa con este aborto ¿entendés? ni por algo autorreferencial fue no me morí entonces si no me morí tengo como por lo menos la responsabilidad civil de hablar por las que si se mueren que no las ve nadie Pilar murió mujer tras realizarse un aborto director del hospital Sanguinetti fue provocado no espontáneo el caso es estremecedor ¿por qué? porque la semana pasada en el Congreso de la Nación no se aprobó en el Senado de la Nación no se obtuvieron los votos suficientes para que se convierta en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hoy se conoció la noticia de una mujer que se murió porque se hizo un aborto clandestino llegó a un sanatorio en muy grave estado el domingo a la noche con una ramita de perejil eso es lo que la encontraron en el útero y eso fue lo que provocó la infección mortal y dejó a un nenito de dos años sin su madre ¿recibiste presiones para votar en contra del proyecto? lo que hizo el arzobispo Carlos Sánchez el 25 de mayo en el Tedeu que nos solicitó mediante nombre y apellido que votemos en contra del proyecto y yo considero que a partir de ese pedido público cambió voto de diputados en Tucumán una provincia reconservadora han declarado por ejemplo en la legislatura declarado a Tucumán provincia prohibida el 9 de julio por ejemplo una escuela hizo marchar niños de la primaria con pañuelos celestes sin autorización del ministerio de educación la municipalidad hizo toda la cartelería del día de la independencia como provincia prohibida y yo considero que no es así porque también en Tucumán marchan muchas mujeres y hombres con el pañuelo verde entonces no podemos hablar de una provincia 100% prohibida el día que sancionaban en la legislatura a Tucumán como provincia prohibida no dejaron ingresar al recinto a las empleadas de un legislador de mi misma agrupación que tenía puesto el pañuelo verde dejaron ingresar únicamente a la que llevaban pañuelos celestes Tere ¿Cómo fue puntualmente el caso a vos siendo mujer policía que te hizo revisar tu posición acerca del aborto? Una vez trabajando en la guardia en termos de Río Hondo el juez me ordena que vaya al hospital de Santiago del Estero capital a investigar porque en el diario había salido que habían ingresado cuatro mujeres por aborto provocado que habían sido derivadas de termas entonces me voy y me entrevisto con el jefe de maternidad y le pregunto bueno le digo cuál era mi misión ahí que necesitaba si era cierto que habían ingresado esas cuatro mujeres y que si era así necesitaba los nombres de ellas y qué prendas o qué otro instrumento había para secuestrar y poner en conocimiento el juez y él me dijo fue muy duro hasta el día de hoy recuerdo la mirada de él pero me dijo qué me hacía pensar que las iba a denunciar y yo le dije en ese momento que era lo que correspondía porque eso era lo que a mí me habían enseñado en la escuela de policía que si una mujer se provocaba un aborto estaba contemplado en el código penal era un delito y yo tenía que meterla a presa y él me preguntó si sabía este por qué habían llegado esas mujeres al hospital y le decía que lo que salió en el diario era que se habían producido un aborto y me preguntó si sabía cómo le dije que no y ahí me contó él que muchas veces se introducen tallos de perejil en la vagina agujas de tejer con sondas y si sabía de dónde venían esas mujeres y cuando él me empezó a relatar eso de dónde venían su pobreza humildad que no tienen la posibilidad de ser atendidas por un ginecólogo de recibir información fueron imágenes que me fueron pasando a mí por la cabeza cada vez que iba a un allanamiento por ejemplo a viviendas muy humildes precarias donde estas mujeres por ahí viven hacinadas con sus hijos en una cama matrimonial y su concubino tal vez está tomando afuera con los amigos y por ahí esos hijos también sufren abusos ese médico me hizo pensar de otra forma y no juzgar más a una mujer y pensar también en ese mismo momento que tal vez hay otras mujeres que tienen la posibilidad porque tienen los medios económicos de ir a un hospital o a un sanatorio no a un hospital sino a un sanatorio un lugar privado y también se hacen en la clandestinidad el aborto pero están cuidadas están contrabas mantenidas aún teniendo una cuestión de supuesto privilegio por tu condición socioeconómica cultural igual la clandestinidad vos la sufriste mucho por supuesto no fue una situación feliz porque estaba en el marco de la clandestinidad y no lo podía decir porque obviamente estaba cometiendo un delito pese a mi condición de esto que te digo de por ahí escuela privada y de acceso a la información ya estudiaba teatro y todo yo quedé embarazada que lo hablaba recién con las chicas antes menstruando pensando que mientras atravesaba el periodo no quedaba embarazada esa falta de educación sexual en una mujer de 18 años me impresionó porque realmente era un mito que lo tenía muy afianzado y durante toda la secundaria había jugado con eso bueno pero vos no tuviste en la escuela porque en esa época todavía no existía igual ahora existe y está muy mal implementada vos no tuviste educación sexual integral en la escuela no que también es un derecho porque las mujeres debemos tener conciencia y saber cómo es nuestro aparato reproductor y cómo digamos cómo es que uno puede o no ser desear o no una embarazada y además incluso teniendo y tomando precauciones como métodos anticonceptivos igual existe la posibilidad del accidente entonces podés quedar embarazado pese a los métodos anticonceptivos porque no son 100% eficaces por eso la planificación familiar es un derecho claro dale te ponés no pasa nada si pasa estoy dispuesta no pasa nada si pasa no te preocupes algo antes no pasa nada si pasa no pasa nada si pasa tengo el tío ah entonces no pasa para que no pase nada tenés que hacer algo cuídate de un embarazo no intencional con un método anticonceptivo y usa preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual las políticas públicas por ejemplo en torno a la menstruación también forman parte de los derechos sexuales y reproductivos si nosotras bueno desde economía feminista lanzamos la campaña de menstruación el 8 de marzo de 2017 en el primer paro internacional de mujeres justamente bajo este parágoras del estado es responsable creemos que el acceso a la gestión menstrual es un derecho o sea tener medios para gestionar la menstruación es un derecho porque cuando no se poseen se vulnera justamente el acceso a derechos básicos a mí o sea mi momento así del feminismo ese momento ese que te cae la ficha fue el día que asocié que si no tenés para comprarte tampones y toallitas vas a dejar de ir a la escuela y por qué nadie en términos de políticas públicas lo ha pensado digamos por qué los insumos para la gestión menstrual no se consideran digamos dentro de los que se nos tienen que proveer gratuitamente es un factor de desigualdad en tanto los conceptos acerca de la inferioridad de las mujeres y toda la desviación digamos de la norma del cuerpo ideal que es el del varón heterosexual blanco todo lo que se desvía de ello es considerado una desventaja y un defecto pero esto impacta en nuestras condiciones materiales concretas por qué bueno en tanto la menstruación no se puede evidenciar porque justamente es una vergüenza y algo que nos desvía de ese cuerpo ideal yo tengo que usar algo para contenerla no puedo andar con una mancha entonces la compra de estos productos es obligatoria no es opcional si yo tengo que comprar algo con ingresos que por sí son menores porque hay 27% de brecha salarial porque muchísimas mujeres las mujeres somos mayoría entre las personas pobres porque tenemos más desempleo porque tenemos trabajos más precarios porque somos madres porque somos madres este gasto impacta en ingresos que por sí son menores y en una vulnerabilidad y deberían ser considerados productos de necesidad básica sin embargo están grabados con IVA y después no sabemos el gasto en la salud pública que provoca que mujeres usen paños usados barro o lo que tengan a mano digamos cuando no pueden comprar elementos adecuados no sabemos tampoco si la exposición química a largo plazo dada por el uso de toallitas y tampones tiene efectos para la salud y después no sabemos cosas que tienen que ver con la soberanía nacional y la explotación de los recursos naturales porque para hacer tampones y toallitas se desmonta selva nativa y se hacen monocultivos de pino entonces es una cuestión de incidencia me deprimo fuerte y bueno y empezar a pensar y si vamos manchándonos por la vida y está todo bien bueno hay quienes lo hacen yo estaba en mi segundo un gran problema porque dicen que chafing es un problema real cuando estáis 26 miles. A tampon, la misma cosa con el chafing. Y también, mi primer día, y no quería tener que llevarme un segundo tampon durante todo el 26 miles en mis manos, no. Y no hay privacidad en los lados de un maravilloso para realmente cuidar de ti. Así que no de estas opciones eran buenas. Así que para mí, lo más sentido de tomar un midol, despedirlo, y simplemente correr. Ahora, no pensé que esto sería tan grande de un negocio. Pero más que me fui, me dijeron que era un gran negocio. Porque mientras en ese momento tenía la decisión de rejeitar mi propia culpa ese día, millones de mujeres y chicas alrededor del mundo no tienen esa decisión. Si me preguntes, el stigma es una de las formas más efectivas de opresión. ¿Por qué? Porque nos denomina el vocabulario para hablar confortable y confidencialmente sobre nuestros mismos cuerpos. Hay una cuestión que me parece que también tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y en particular con la ley de educación sexual integral, que también es algo que me parece que históricamente ha quedado relegado, invisibilizado y que no sería prioritario, que es la cuestión del orgasmo femenino, por ejemplo. Que es algo como que pareciera que no tiene ningún tipo de relevancia ni importancia y creo que el derecho al goce es un derecho también sexual, ¿no? Sí. Bueno, es esto de pensar que lo que enseñamos es del aparato reproductor. Claro. Y mirá qué casualidad que justo el aparato reproductor de los varones causa placer, pero el reproductor de las mujeres no tiene nada que ver con el placer porque el clítoris muchas veces no está en los dibujos. Directamente. Porque justamente no tiene incidencia en la reproducción. Yo estudié en la primaria, también fue hace muchos años, pero ahora algunos manuales tienen el clítoris y otros no. O sea, no es que directamente lo hacían desaparecer, digo, a ese nivel llegan. Claro. No, no tiene derecho a gozar. Claro. O no es relevante. No es relevante, claro. Bueno, en la mirada científica muchas veces sucede esto. O sea, el orgasmo de los varones, si es con eyaculación, tiene una relación muy clara con la reproducción. Como se piensa que el sexo, es una consecuencia de querer la supervivencia de la especie y que todos nuestros mecanismos biológicos y nuestra anatomía evolucionó para tender a querer tener relaciones sexuales, el placer es una consecuencia de ello. Que nos guste hace que vayamos a querer hacerlo y que entonces vayamos a garantizar la supervivencia de la especie. El orgasmo de las mujeres no tiene un rol tan claro. Somos cuerpos gestantes deseantes reclamando derechos que nos pertenecen y que en esta lucha por el derecho vamos hacia la conquista. Que las jóvenes hoy estén adhiriendo de forma masiva a esta causa no tiene que ver exclusivamente con que sean jóvenes. Tiene que ver con una coyuntura, con un momento, con un espacio que colonizan, con una demanda que son capaces de construir y de sentir como propia. Una de las cosas que estamos luchando las estudiantes es poder disputar espacios y poder conducirlos. Cuando yo gané mi primera elección era como una casualidad que justo éramos mujeres. No pensamos que en materia de feminismo eso nos podía dar un lugar. Nos tuvimos que masculinizar de algún modo para el ejercicio de ese poder. Creo que los jóvenes y las jóvenes tomaron la bandera del feminismo en principio porque los interpela y porque además tiene que ver directamente con su vida, con su propio goce. Es importante entender cuál es la importancia del lenguaje inclusivo. ¿Cuál es? Que justamente el plural no somos todos. O sea, yo no soy un hombre. Acá las compañeras que nos identificamos como mujeres no somos todos, somos todas. Yo me acuerdo a principios de año una marcha y una piba preguntó bien a un adulte y fue como durísimo.